Bueno, y seguimos en Espacio Clarín y en esta oportunidad con el señor Boy Olmi. ¿Cómo estás, Boy? Súper contento porque Casa Valentina en Mar del Plata es una garantía de pasarlo bien. Para nosotros, los que lo hacemos, y creo que para toda la gente que en multitudes la vio durante todo el año y aquellos que no la vieron, que van a poder verla en Mar del Plata este verano, es algo muy festivo. Pero, Casa Valentina es un espectáculo muy intenso, muy colorido, muy divertido, muy emotivo, que termina, después de haberse reído mucho la gente, emocionando mucho la gente por la metáfora que trae estos hombres que se visten de mujer, que somos un elenco de actores, podría decirte, muy serios, muy responsables. De la hostia, por Dios. Bueno, es un grupo de actores. Entonces, la composición y el trabajo que cada uno ha hecho para llegar a ese ser femenino que aparece es una construcción muy osada y al mismo tiempo muy entretenida. Es un desafío actoral muy lindo para nosotros. Así que estamos muy contentos. Recordemos quiénes están. Diego Ramos. Diego Ramos, Roli Serrano, Gustavo Garzón, Fabián Vena, Nicolás Riera, Cristina Alveró, Paula Morales, Fabián Vena, Gustavo Garzón, yo y creo que estamos todos juntos. Con una dirección de... Muscari, José María Muscari, que es un director tan llamativo, tan explosivo, tan polémico a veces, pero al mismo tiempo tan experto en sentir el olfato de lo que es popular y al mismo tiempo de lo que divierte, lo que sorprende, lo que conmueve. Muscari tiene un talento muy especial para generar cosas que son éxito. Sí, ¿no? Y Casa Valentina, hoy se cumple un año de su estreno, el 2 de enero estrenamos en Buenos Aires y no hemos parado de hacer funciones con el teatro muy lleno todo este año hasta que llegamos ahora a Mar del Plata y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ya arrancamos muy bien la semana pasada. Antes de decir que oficialmente empezó la temporada y hoy con esta apertura salimos con todo. A la cancha, a jugar en primera A con todos estos fenómenos que ves acá. Algunos muy habitués de Mar del Plata porque en esta reunión nos encontramos con personalidades típicas del verano marplatense y para nosotros es un gusto estar acá. Bueno, seguro, seguro. Te vamos a ir a ver en el teatro, te vamos a molestar cuando salgas del teatro y vamos a seguir promocionando este Casa Valentina que se las trae como nunca porque Muscari es lo más como director. Bueno, muchas gracias. No solo nos molestan sino que nos gusta que vengan, queremos que venga la gente. Pero además yo sé que cuando vos veas la obra te vas a sorprender de lo que son estos actores creando hombres que necesitan vestirse de mujer para completar su identidad de una forma no solo muy respetuosa, muy conmovedora porque la obra habla de algo mucho más grande que es el animarse a ser uno, los límites del amor, la censura, la libertad. La obra habla de muchas cosas, por eso es su éxito. Ahora que lo veo acá de costadito a Rolly Serrano, verlo a él vestido de mujer. Es una fiesta, es una fiesta para los sentidos, se los puedo asegurar, yo lo tengo al lado y Rolly Serrano es un comediante, es un actor extraordinario. Pepe Novoa es un actor histórico en nuestro teatro. Fabián Vena tiene una personalidad tremenda como actor. Garzón, Nico Riera, digamos, somos todas unas mujeres las que aparecen que a nosotras mismas, y lo digo en femenino, nos sorprendieron porque provienen de nuestro inconsciente. Son las mujeres que hemos amado, las mujeres que hemos admirado, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras novias. De golpe aparecen en el escenario y decís, ¿y esta de dónde me bajó? Hablando así, moviendo. Bueno, es muy interesante lo que pasa y por eso la gente se sorprende tanto con Casa Valentina. Voy, muchas gracias. Vamos a ir a verte, vamos a ver el espectáculo y después vamos a hacerte las críticas, Martín. Que vamos a tener mucho para hablar con vos, gracias. Muchas gracias. Bueno, y obviamente aquí todos los que van a estar esta temporada 2017. Vente para acá.